¿Cómo se dice soy en inglés? I am. ¿Y cómo dirías soy feliz? I am happy. ¿Cómo se dice tengo en inglés? I have. ¿Y cómo dirías tengo un libro? I have a book. ¿Cómo se dice voy en inglés? I go. ¿Y cómo dirías voy al parque? I go to the park. ¿Cómo se dice quiero en inglés? I want. ¿Y cómo dirías quiero agua? I want water. ¿Cómo se dice puedo en inglés? I can. ¿Y cómo dirías puedo correr? I can run. ¿Cómo se dice debo en inglés? I must. ¿Y cómo dirías debo estudiar? I must study. ¿Cómo se dice hago en inglés? I do. ¿Y cómo dirías hago la tarea? I do the homework. ¿Cómo se dice doy en inglés? I give. ¿Y cómo dirías doy regalos? I give gifts. ¿Cómo se dice vengo en inglés? I come. ¿Y cómo dirías vengo tarde? ¿Cómo estás? How are you? Estoy bien. ¿Y tú? I'm fine. And you? ¿Cómo te llamas? What's your name? Mi nombre es Tommy. My name is Tommy. Mucho gusto. Nice to meet you. ¿Hablas inglés? Do you speak English? Abierto es open. Y cerrado es closed. Cerca es near. Y lejos se dice far. Fácil es easy. Y difícil es difficult. Temprano es early. Pero tarde es late. Y seco es dry. Pero mojado se dice wet. Y vacío es empty. Pero lleno es full. ¿Qué es? What. ¿Dónde es? Where. ¿Cuándo se dice when? ¿Cuál es? Which. ¿Quién es? Who. ¿Cómo es? How. ¿Y por qué es? Why. ¿Quién es?